Un cuento, que ha sido contado y contado muchas veces. Naruto Uzumaki, huérfano de 12 años, nacido en la aldea escondida entre las hojas, queriendo ser un ninja, pero fallando el examen de graduación. Un niño engañado por Mizuki, su propio sensei, quien se convirtió en traidor, incitándolo a robar el pergamino sagrado, con la promesa, de que aprender un ninjutsu del pergamino, era una prueba de graduación secreta, sin ser advertido de que el ninjutsu interior era, de hecho, en su mayoría kinjutsu. Naruto frunció el seño ante el primer ninjutsu que vio, el jutsu multiclones de sombra. La técnica de clonación era su peor campo de aprendizaje, la razón por la que había fracasado, y aunque la idea de aprender una versión kage del jutsu. Atraía al niño que aspiraba a cero kage, no estaba seguro de si debería perder el tiempo con él, cuando seguramente había otros jutsu más interesantes. Así que el estudiante de la academia, escaneó el siguiente jutsu, y frunció el seño cuando eso parecía aún más imposiblemente complicado. Naruto siguió leyendo, desesperado por encontrar un jutsu que pudiera realizar, pero cada uno parecía más allá de su alcance, y pocos incluso mencionaron sellos de mano. Finalmente lo encontró, un jutsu que usaba sellos de mano y sacrificio de sangre. El sacrificio de sangre lo extrañó, y pasó por alto la advertencia sobre los contratos, pero parecía algo que al menos podía intentar. Sacando un kunai y cortándose la palma derecha con un niño, el joven rubio comenzó a realizar los sellos de mano, con determinación mientras hacía todo lo posible para enfocar su chakra. En el último sello, golpeó el suelo con su mano ensangrentada, y sonrió mientras sentía que el chakra se acumulaba. Entonces Naruto Uzumaki se había ido, dejando el pergamino sagrado, y un kunai sangriento tirado en la tierra, como la única evidencia de que estuvo allí a simple vista. El joven aspirante a ninja no estaba seguro de dónde estaba, su mano derecha goteaba sangre, sobre el mármol blanco debajo de él. Frunció el seño confundido, y miró a su alrededor, estaba oscuro pero podía escuchar cosas, deslizándose y parloteando más allá de su campo de visión. Los sonidos y los movimientos hábiles en las esquinas de su visión hicieron que el joven Naruto sudara, preguntándose sobre la advertencia a la que probablemente debería haber prestado más atención. Antes de que pudiera arrepentirse aún más de sus acciones, sus ojos se acercaron a un trono de mármol, y todas las dudas dejaron su mente en lo que vio más allá. El joven rubio miraba hacia arriba y algo miraba hacia abajo, no había ni rostro, ni cuerpo, solo era cosa de ángulos y límites, que para colmo era lo que más se asemejaba pero no era ni eso. Se extendía hasta donde sus ojos podían ver, como si fuera uno con todo el cielo y el firmamento arriba. Cosas que podrían haber sido ojos, o lunas distantes, o vastas constelaciones de estrellas, lo miraron y una herida en la atmósfera se torció, como la sonrisa de un amante. Lo estudió desde una distancia imposible, y sintió que el borde afilado de su mirada lo atravesaba, capa por capa. Había dolor, en esa mirada, y placer también. Agonía y éxtasis, inextricables e inseparables. ¿Un niño mortal en mi reino? La hermosa entidad cósmica preguntó, y Naruto sintió que su corazón saltaba un latido en el tono de su voz, que venía de todo a su alrededor mientras se hundía de rodillas, interesante, tu alma, ya es mía con el simple hecho de contemplar mi forma divina, pero algo es extraño en ti. Habló de nuevo y el joven ya quería escuchar más, sin importar cuán increíblemente afilados parecían los dientes detrás de los labios, o cómo más de una lengua parecía descansar detrás de esos dientes. ¿Quién eres? Naruto logró preguntar sin aliento, vagamente consciente del repentino silencio de las sombras ante sus palabras. No entendía lo que el ser cósmico, increíblemente hermoso, decía sobre las almas o la divinidad, pero si en ese momento ese ser afirmaba ser un dios, lo creería. La deidad frunció una delicada ceja, mientras sonreía al joven, qué interesante que hayas mantenido intacta gran parte de tu mente, realmente hay algo especial en ti. La voz volvió a hablar en tonos dulces, y Naruto sintió que podría morir de placer, con el solo hecho de ser elogiado como tal, por la entidad, soy el señor del placer, el príncipe del deleite, la criatura sedienta. Dijo, sus palabras, eran miel para el alma del chico, y sus oídos se llenaron de gozo, soy hombre y mujer, ambos y ninguno, toda belleza soy yo, y el deseo es mi nombre, agregó, llámame Slaanesh, dulce hijo mío. Slaanesh, Kazama Naruto respiraba, enamorado del ser que ya tenía delante, si tuviera la mente para la introspección, lo consideraría amor a primera vista. La entidad parecía divertida, por su elección de honorífico, mientras el chico veía su mundo a través de sus ojos por un momento, divertida de no encontrar rastro de los otros tres allí. Slaanesh sonrió ampliamente, Si, lo harás bien. Deja a un lado tu ira y desesperación, ordenó, extendiendo la mano, para alterar la extraña magia que contenía a un ser interesantemente poderoso dentro de él, encontrando las ocho puntas de él desagradables, y rasgándola dolorosamente con un pensamiento, y libera las promesas vacías del cambio, porque yo soy la alegría de la hora, y la vindicación de la vida, entonó mientras Naruto sentía un ardor dentro de su núcleo. Naruto jadeó, y se agarró el estómago, pero se negó a arrancarle los ojos, embelesado por la entidad y sus palabras. Huele. Se quejó, gimiendo mientras las lágrimas brotaban a sus ojos, pero no quería parpadear. Algo le limpió los ojos, y el niño tuvo la impresión de algo sinuoso y carnoso, pero aún así no apartaría la vista de su nuevo dios. Toma el dolor como una bendición, Naruto-chan. Slaanesh habló, y si el niño se dio cuenta de que no había dado su nombre, no lo mostró. Te amaré como ningún otro lo ha hecho o lo hará, y tú me amarás a mí a su vez, exigió, firma este contrato con sangre, y sea atado a mí por la eternidad, ordenó firmemente. Naruto, ni siquiera dudó, ni se preguntó, de dónde había venido el contrato, lo firmó apresuradamente, con la sangre goteando por su mano derecha. Los símbolos de su nombre brillaron de color rosa, antes de regresar al rojo opaco de la sangre seca, el joven rápidamente volvió la mirada hacia arriba, para buscar la aprobación en el rostro que todavía le dolía mirar. Muy bien. Slaanesh alabó con tonos más suaves, y el niño mortal sintió que su corazón se elevaba. Serás el instrumento de mi voluntad en tu mundo, mi campeón, mi amante, y mi predicador. Cantarás mis alabanzas, y todo lo que pido a cambio, es que sigas tus caprichos a su vez. En mi nombre, persigue tus artes, y consagra todo lo que encuentres hermoso. Sigue cada uno de tus deseos, sacia cada hambre, y no te niegues ninguna aventura. Porque es en estas cosas que encontrarás el mayor placer, y es a través de estas cosas, que traerán gloria a mi nombre, que se elevarán a los mismos escalones de mi trono. Naruto no entendía completamente, pero sabía que el ser perfecto, lo estaba llevando de vuelta a casa, lejos de la increíble belleza de su nuevo dios, y comenzó a llorar abiertamente. Ya te dije que dejaras de lado la desesperación, niño. Slaanesh amonestó, y las lágrimas se detuvieron. A través de este contrato, mi chakra será como tu chakra, serás, mi campeón mortal, y mis siervos inmortales prestarán atención a tu jutsu de invocación, le informó en un tono calmante, ahora regresa a casa, y conviértete en perfección, ordenó y con una flexión de su mera voluntad, Naruto se había ido. Iruka estaba preocupado, el chunin había sido informado de que uno de sus estudiantes, Naruto Uzumaki, había robado el pergaminó sagrado, y había huido. Lo que el hombre con la cicatriz en la cara encontró preocupante, fue que el pergaminó sagrado estaba abierto, y un kunai sangriento yacía en el suelo junto a él. Le preocupaba que algo horrible hubiera sucedido, pero se vio obligado a esquivar una lluvia de shuriken, solo para confundirse en cuanto a su fuente, ¿Mizuki? Preguntó, confundido. Entonces lo encontraste primero, ¿verdad? Mizuki preguntó con una sonrisa cruel. Debo admitir que eres más frío de lo que esperaba, ni siquiera sabía que tenías el poder de destruir un cuerpo tan completamente, pero debes haber odiado a ese mocoso, aún más de lo que esperaba, reflexionó. Iruka frunció el seño, no maté a Naruto, solo acabo de llegar aquí, respondió, confundido por las acciones de su compañero chunin, pero sintiendo que algo andaba mal. ¿En serio? Debe haberse suicidado entonces. Mizuki reflexionó mientras sacaba un fuma shuriken de su espalda, bueno, esperaba que hubieras desperdiciado chakra matando al niño, pero no importa, solo te mataré aquí y saldré corriendo con él, habló mientras comenzaba a girar el gran arma arrojadiza solo, para detenerse cuando el tema de su discusión, apareció en una bocanada de humo. Naruto todavía estaba vestido con su chándal naranja, sus gafas en la frente, sosteniendo su cabello rubio puntiagudo fuera de sus ojos, y su mano derecha manchada con sangre seca de una herida, que ya se había cerrado. Sin embargo, Iruka y Mizuki notaron algo raro con el niño, tenía una expresión de ensueño y sus ojos eran de un tono púrpura claro. El joven rubio, notó a los dos chunin pero no la animosidad entre ellos, ¡Ah! Sensei lo hice. Dijo en un tono emocionado mientras su expresión se convertía en una amplia sonrisa, que arrugaba sus ojos en sus esquinas, por lo que entrecerró los ojos, aprendí un jutsu. Fue increíble. Declaró felizmente, ella era tan hermosa que pensé que podría morir. Agregó soñadoramente y Mizuki frunció el seño confundido. ¿De qué estás hablando? Iruka preguntó mientras lentamente juntaba las piezas en su mente. Mizuki sensei dijo que si tomaba esto, comenzó Naruto mientras hacía un gesto hacia el pergamino sagrado con desdén, si uno aprende un ninjutsu de él, tendría suficiente crédito adicional, para convertirse en un genin y ya sabes, respondió, todavía sonriendo felizmente, ¡Oh, verdad, tengo que mostrarles a ustedes que tienen razón! Preguntó, alcanzando su sangriento kunai. Mizuki frunció el seño y arrojó su fuma shuriken al rubio, sin querer arriesgarse con el rubio extrañamente delirante. Iruka se dio cuenta y se zambulló encima de su estudiante, protegiendo al joven del ataque con su cuerpo. Naruto, toma el pergamino sagrado y regresa a la aldea. Iruka ordenó, moviéndose por el dolor de la gran cuchilla, que había atravesado su chaleco antibalas, que se incrustara en su espalda. Naruto sorprendió a Iruka abrazando al hombre de repente, no entiendo lo que está pasando, pero me protegiste hace un momento, ¿verdad sensei? Preguntó retóricamente mientras el Chunin se sentía incómodo con la extraña actitud del joven, eres tan hermoso así, así que debería consagrarte, ¿verdad? Preguntó el niño rubio al cada vez más incómodo sensei. Mizuki frunció el seño, parece que el demonio se rompió, reflexionó, ¿sabes por qué la aldea te desprecia Naruto? Le preguntó al niño que se puso de pie con su kunai, para pararse entre los dos Chunin con una sonrisa de ensueño en su rostro, ¿puedes comprender lo que te estoy diciendo? Preguntó. Naruto asintió, si, no soy estúpido, si acaso todo es mucho más claro para mí ahora, que lo sé, dijo alegremente. Mizuki se sentía incómodo con el niño, claramente desquiciado y se preguntó que Jutsu había realizado realmente el niño. Hace 12 años, el cuarto okage, no podía matar al zorro de las 9 colas, así que selló al demonio en tu forma. Informó, eres el zorro encarnado. Acusó. Naruto se rió en respuesta, desconcertando a los dos Chunin, con la extraña respuesta, yo. ¿El zorro? Preguntó el niño, se supone que el zorro es un ser de odio y rabia, ¿verdad? Agregó y Mizuki asintió, entonces no puedo ser el zorro, ya he dejado de lado mi ira y desesperación. Ahora solo siento alegría. Declaró, cortando su mano derecha de nuevo, mientras arrojaba descuidadamente el kunai y hacía el Chunin traidor, y comenzaba a realizar sellos de mano. Mizuki miró en estado de shock, reconociendo el Jutsu de invocación, incluso si no tenía un contrato para sí mismo. El hombre se preguntó con qué tipo de cosas había firmado un contrato, el mocoso demonio, ni siquiera necesitaba esquivar el kunai que se había desviado, pero lo agarró del aire, para usarlo contra el niño de todos modos mientras cargaba. El humo del Jutsu de Naruto se aclaró, y algo serpentino se enrolló a su alrededor, por un momento el Chunin pensó que era una serpiente, pero tenía pocas escamas opalescentes, y una melena de cabello rosa pastel. La criatura tenía la cara de un cerdo hormiguero, con ojos negros de onyx y glándulas mamarias. Mizuki estaba confundido, por la extraña criatura y se movió para apuñalarla, pero fue detenido por el sonido de algo afilado apuñalando en el aire. Le tomó al Chunin un momento darse cuenta, de que había sido detenido en seco por la lengua de la criatura, convocada apuñalando su pecho. Mizuki era lo suficientemente consciente como para reconocer, que había sido apuñalado en el corazón antes de que la lengua se retrajera, mientras Naruto sonreía ante su forma que caía, el hombre se preguntó nuevamente, qué había sucedido antes de que no pudiera preguntarse nada, cuando el oxígeno a su cerebro se detuvo. Naruto se volvió hacia Iruka, todavía sonriendo ampliamente, supongo que Mizuki sensei me engañó. Preguntó, su comportamiento desconcertó al Chunin sobreviviente, ¿significa esto que no puedo ser un genin? No te preocupes sensei me esforzaré más la próxima vez. Declaró y el hombre se estremeció. Iruka tendría que hablar con el ocaje sobre esto. Iruka estaba gravemente preocupado por lo que había sucedido, Naruto estaba aún más feliz que nunca, a pesar de matar al traidor Mizuki, y nadie podía identificar con qué había firmado un contrato el niño. El niño incluso parecía no molestarse, al enterarse de que contenía al zorro de las nueve colas, dentro de su cuerpo y chakra, y lo más preocupante de todo es, que cualquier cosa con la que hubiera firmado su contrato cero, había alterado el sello de ocho trigramas. Iruka había dado su informe al tercero kage, y el anciano se preguntó qué debía hacer, era peligroso para un Yamanaka controlar el cerebro de un Hinchuriki en circunstancias normales, pero el sello que contenía al zorro de las nueve colas ni siquiera era reconocible. Lo mejor que podían imaginar era que el chakra más demoníaco, que nunca fluía a través del joven Hinchuriki, pero parecía estar bien. Naruto-kun, comenzó Iruzen en un tono de abuelo, ¿con qué firmaste exactamente un contrato? Preguntó, determinando que la única forma de llegar al fondo de esto era preguntarle directamente al niño. El rubio de ojos púrpura, no parecía ni siquiera un poco preocupado, sorprendentemente no estaba bajo Genjutsu, pero eso no impidió que el lavado de cerebro o la hipnosis más mundanos lo afectaran, es la Aneshka-sama. Naruto declaró felizmente, ella es Yorokobi-sama y Yokubo-ime. Declaró los títulos, soy su campeón ahora, así que puedo ser un genin. Prometo trabajar duro y perfeccionar mejor mi Jutsu de ahora en adelante, lo juró. Iruzen frunció el seño, ante el intercambio honorífico respetuoso y femenino con los títulos masculinos, el anciano no estaba seguro de qué hacer con esto, primero, cuéntame más sobre este Yorokobi-sama, solicitó ya que no reconocía el título. Ni siquiera estaba seguro de si podía pronunciar el primer nombre que Naruto había pronunciado. Es la Aneshka-sama es hermoso. Naruto declaró con alegría. Tan agradable y amable, todo lo que me pidió es que dejara de lado la ira, y la desesperación, dejara de lado las promesas de cambio, trabajara en perfeccionar mis artes, y consagrara cualquier cosa que encontrara hermosa. Respondió el niño, y la extraña mezcla de pronombres hacía el príncipe de las delicias, confundió aún más alocaje. A pesar de su preocupación y confusión, Iruzen no pudo encontrar legítimamente nada y matamente malicioso, sobre tales cosas, aunque sonaban como los inquilinos de un extraño culto, no eran los inquilinos de ningún culto del que hubiera oído hablar, ya veo, dijo simplemente mientras reflexionaba sobre qué hacer desde aquí, ¿qué harías si te permitiera convertirte en un genin de esta aldea? Preguntó, observando al joven rubio con atención. Me gusta entrenar, así que entrenaría duro para perfeccionarme, y convertirme en el mejor ocaje de la historia. Naruto declaró, traeré gloria a Eslanesh Kasama, al convertirme en el shinobi perfecto y ya sabes. Exclamó en un tono emocionado. Iruzen escuchó el tic verbal familiar, y sonrió ya que no podía encontrar nada y natamente incorrecto, con la declaración, aunque todavía sentía que algo andaba mal, no podía culpar a nada de lo que el niño había dicho, así que tal vez este contrato sería lo mejor, entonces te felicito Naruto Uzumaki, has mostrado habilidades adecuadas para ser nombrado genin. El anciano decidió finalmente y el niño vitoreó con deleite. El tercero Kage esperaba no estar cometiendo un error, mientras preparaba el papeleo requerido para que el niño fuera nombrado genin de la hoja, la espiral en el centro del sello de 8 trigramas se había convertido en un símbolo extraño, ya que se se redujo a 6 puntos. A pesar de sus reservas y la mancha descaradamente demoníaca del chakra que tenía el niño, parecía que Naruto todavía era un niño feliz. Después de todo, realizar un jutsu de invocación sin contrato, te envió al reino de los seres con los que tenías más afinidad, así que tal vez todo estaba perfectamente bien. A pesar de la forma en que lo racionalizó, Hiruzen Sarutobi no pudo sacudirse la sensación ominosa, que tenía cada vez que recordaba la forma del símbolo que Naruto ahora tenía en mente, la espiral la reemplaza por un símbolo extraño, un círculo con una cruz, que sale de él en un ángulo coronado por una media luna. Sura Anesu Hiruzen murmuró para sí mismo, confirmando que, a diferencia del genin rubio recién graduado, de hecho no podía pronunciar el nombre alienígena, de la matriarca de cualquier clan de seres, con el que Naruto hubiera firmado un contrato.